¿Qué es la gestión europea de excelencia? Que desplegamos empleando al mismo tiempo una faceta solidaria alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, utilizamos un modelo coherente con el proyecto de ciudad moderna, abierta, innovadora, que entre otras cuestiones aspira a organizar la próxima Expo 2027 sobre las ciudades sostenibles. Bueno, pues hemos implantado un modelo de gestión que se ha mostrado eficiente en los últimos 15 años, siguiendo los paradigmas propios del modelo europeo de excelencia, el modelo FQM. Hemos procurado realizar también las adaptaciones precisas para satisfacer las demandas ciudadanas y hemos intentado siempre estar en vanguardia para aplicar mejoras tecnológicas o normativas que pudieran contribuir al cumplimiento de las obligaciones fiscales de forma cómoda y segura. En el ámbito interno, también importante, hemos procurado implantar todas aquellas medidas necesarias para contribuir siempre a un clima de trabajo favorable, agradable para nuestros empleados y empleadas. Pues el Premio Nacional a la Excelencia que otorga el Ministerio de Hacienda y Función Pública supone el reconocimiento al esfuerzo que ha aplicado esta organización en su trayectoria de más de 15 años. Es, por tanto, el reconocimiento hacia las mujeres y los hombres que forman parte de su organización y un acicate para continuar con nuestro propósito de mejora continua. Aprovecho la ocasión que nos brinda el Ministerio de Hacienda y Función Pública para agradecer el Premio a la Excelencia otorgado. Me siento orgullosa de que Gestión Tributaria haya recibido el Premio a la Excelencia. Con él se reconoce nuestro enfoque hacia la calidad y el impacto que ello supone la ciudadanía. Porque la implementación del modelo FQM ha supuesto mayor transparencia, participación, rendición de cuentas e integridad en la provisión de los servicios públicos. Las trabajadoras y los trabajadores de este organismo somos muy conscientes del privilegio y de la responsabilidad social que este reconocimiento supone. Y creemos que apostar e invertir en calidad es también dotar a los empleados y empleadas públicas de las herramientas necesarias para hacer efectivo el liderazgo de la ciudadanía. Somos conscientes de las dificultades de ser perfectos, pero sí aspiramos a ser mejores día a día y en ese camino hacia la excedencia que pretendemos. Muchas gracias por este reconocimiento que nos motiva y que nos inspira para preservar con más ahínco, si cabe, en estos propósitos. ¡Gracias!